La crisis de la salud continúa esta vez, Juan Manuel de 5 años ha tenido que luchar por su vida con la ayuda de su familia. Hoy pide a Salud Total, su EPS, un medicamento que le permita volver a casa y seguir con su tratamiento. Mi hijo tiene 5 años, es un paciente con Guillain-Barré condición Fischer-Miller, que es una variación atípica del Guillain-Barré. Todo empezó el 26 de marzo del 2016 cuando Fernanda y su esposo llevaron a sus hijos a conocer el mar. Juan Manuel, su hijo menor de 5 años después del viaje, adquirió una bacteria producto de la contaminación, ocasionándole a tan solo 3 días de regresar de sus vacaciones, una convulsión que lo dejaría en la UCI pediática por 3 meses. Hace un año le tuvieron que poner traqueosomía y gastrostomía y venía con su proceso de rehabilitación completamente normal y bien, pero la EPS Salud Total en enero de este año decidió bajarle el nivel al programa de atención domiciliaria que estaba manejando para pasarlo a un programa mucho más básico. Para Salud Total, Juan Manuel Lleno es un paciente de alto grado de complejidad, por eso decidieron anular el tratamiento que venía tomando. Actualmente la neumóloga Sandra Moreno le ordena un medicamento que es una nebulización, se llama tobramicina ampolla. La idea es que a la EPS Salud Total le hagamos ese llamado para que ella se contacte con nosotros y nos ayude a que se genere la autorización de este medicamento y podernos llevar a nuestro hijo para la casa y continuar el tratamiento en casa. Juan Manuel en un año ha tenido 10 cirugías, ha estado hospitalizado 4 veces con traqueosomía. La idea es que a la EPS Salud Total le hagamos ese llamado para que ella se contacte con nosotros y nos ayude a que se genere la autorización de este medicamento. Finalmente se espera un pronunciamiento de la entidad para poder devolver la vida normal que llevaba Juan Manuel antes de conocer el mar.